Y bueno, incluso me dije que la canción hacía referencia ¿De qué parecen las letras? Que habla de ti y de ella O sea, la canción de Mordonia es en clara referencia hacia ti Después de la sorprendente noticia que sacudió al mundo entero donde se anunció que Shakira y el futbolista Gerard Piqué se separarían tras muchos años de relación el pasado 19 de octubre la colombiana estrenó su nuevo sencillo llamado Monotonía el cual no solamente dejó con la boca abierta a los fanáticos de la cantante por las metáforas sino por las duras referencias a su expareja En 2017 Shakira lanzó un nuevo disco titulado El Dorado Y me enamoré Fue el sencillo que rápidamente escaló en las listas de popularidad Según explicó la propia cantante en una entrevista ella escribió la canción pensando en su pareja Gerard Piqué Pero eso no fue todo En el video de esa canción se puede observar a la colombiana sumamente feliz Mientras entona versos como Contigo yo tendré a 10 hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo por si quieres practicar Al final de la canción y del video aparece ella abrazada con su ahora expareja Sin embargo lo relevante de ese momento es que en dicho clip El central del Barcelona trae una sudadera blanca y un pants color gris Mismo atuendo que utilizó Ozuna en el video de monotonía Al momento en el que le da a Shakira en el corazón Así que este es uno de los instantes más fuertes durante el video Que no viene de la nada Ya que Shakira había retomado una metáfora de una canción que hizo hace varios años Y la transformó en algo literal Se trata de la canción Antes de las 6 la cual se estrenó en 2011 y es parte del álbum titulado Sale el Sol Aunque en el video de monotonía inicia en una tienda de abarrotes Esta no es la primera vez que Shakira utiliza esta sede para uno de sus videos Basta recordar el videoclip de la canción Chantaje junto a Maluma El cual fue lanzado en 2016 En ese video se puede observar a la cantante con cabello rosa Y no solamente eso Sino que también muestra hacia la cámara Una llave que la lleva a un bar secreto Recordemos que el amor entre Shakira y Piqué inició en 2010 Cuando la intérprete colombiana se reunió con él Además de Messi, Dani Alves, Rafael Márquez, Carlos Kameni Para grabar el videoclip de Waka Waka o This is Time for Africa Canción que lanzó con motivo del Mundial de Fútbol El cual se llevó a cabo el mismo año en Sudáfrica Luego de una larga espera Shakira estrenó esta nueva canción Que está dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales Están haciendo muchísimos comentarios en contra del futbolista Quien sería el principal responsable de que el artista internacional tenga el corazón completamente roto Por eso los fanáticos de Shakira la están apoyando al 100% Y muchas personas que antes apoyaban a Piqué Lo han dejado de seguir Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye